bienvenidos al estarla con un clásico venezolano siempre lo vemos no sé por qué los dos mejores de caracas quitando morroco pero durísimo dicen los dos mejores de caracas y acepto pero ser remoto ser monta o dices mira muchachos no importa para darles el factor no sé por qué pero adaptación de estar para que se acercan ok bueno perfectamente tengo que ir voy narrando mientras voy sacando en una escala de 1 al 10 este macho es interesante prioridad no hay interacción, literalmente algo se puede asustar haciendo por que hay interacción el cliente de interacción se quita del pie sobre todo Bounce tiene la calma, Bounce lleva la ventaja, pero son un poco la verdad todo va bien me siguen testeando el uno al otro casi Franco intenta matar ala un buen Vaker tiene la calma, tiene la costura empieza este venga, por dos frames no, si es un poco más de Bounce no, si es un poco más de Bounce no, no 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 es una no hay hay el meteorito signa bonita la rodilla oh no oh oh Ajá. ¡No lo dices, gajo de tu madre! Todo bien, poño de tu madre... ¡Ay! El bomba esta habido manejar bastante bien la proteína, porque tiene que ser muy difícil. Este grab me le dio muy buen equipo. Tire. Muy buena por patas. Los veo sólidos a los 12. Notan que los 12 conocen el mal. Tiremos los dedos, no hay otro. Tiremos los dedos. 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 ¿Franco le da un homing stop? Interesante cuanto menos, no sé si será por buena voluntad o por despertar. ¿Te imaginas que la clave esté dado bien? Si es la karma que esté sedentada muy de cara para Stardust. Primiezas de rodilla. Victoria para Stardust. Totalmente superior en esta. Encuentro entre estos dos vitales. Pero veremos que tal en el siguiente, porque esta no va a ser la última vez que se van a encontrar. A lo mejor el nitillera en este torneo.